terminas perdiendo la vida, hay un aumento en la violencia, un aumento también en los temerarios que se han vuelto los delincuentes y esto tiene mucho que ver con los menores, claro, y tiene mucho que ver con los menores porque el delincuente viejo, el choro, está usando menores, reclutan a menores en sus bandas porque el menor además es mucho más temerario, tiene mucho más eso de la adrenalina y finalmente tienen menos miramientos a la hora de quizá apuñalar a alguien sobre todo por el tema de los temas legales, la inimputabilidad y todo aquello Sí, 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 y recordemos también el caso del Frankenstein, ese le vemos ayer de un hombre que acuchilla a una persona que estaba esperando en una carnicería, ahí tenemos otro caso Vamos a cambiar de tema, Pancho, bueno, le inspiraron piedras y aceite caliente una situación completamente inaudita, se vivió ayer en la comuna de Santiago Centro donde llegaron fiscalizadores a ver qué pasaba con los vendedores de comida ambulante y así fueron recibidos estos fiscalizadores, con aceite caliente, algo que llama mucho la atención pero, Pancho, ¿por qué pasó esto? ¿por qué el enojo de esta forma de estos vendedores de comida ambulante? Sí, a los fiscalizadores y a carabineros también Tiene que ver con denuncias de los vecinos porque finalmente en este sector que está ahí en calle Coquimbo en el sector de Santiago Centro, los vecinos denunciaron que los carritos de comida los típicos carritos que la sopa y pilla, el pollo, los anticuchos, qué sé yo los distintos carritos de comida ya se habían tomado la calle, que ya era imposible ya transitar hicieron esta denuncia y por supuesto que la municipalidad en conjunto con carabineros fueron a fiscalizar el sector y requisaron los carritos porque finalmente no tienen permiso la mayoría de ellos y al momento de intentar requisar los carritos es que estos comerciantes ambulantes, estos mismos carros que tienen aceite caliente para freír la sopa y pilla o agua caliente, lo que sea, empezaron a atacar con el aceite y con el agua y además tirando piedras, una situación que hemos visto que no es primera vez en Santiago Centro, desde el minuto en que las distintas autoridades en Santiago los distintos alcaldes han declarado en cierta forma una batalla con el comercio ambulante con el comercio no regulado, lo veíamos hace un tiempo atrás en el Paseo Ahumada en el Paseo Estado con sacar a los comerciantes que están tirando paños como se dice, porque además de acuerdo a las autoridades esto se asocia con delincuencia también entonces en el proceso de, comillas, erradicar a este tipo de comerciantes se ven enfrentados a este tipo de situaciones que tienen que ver con la denuncia de los vecinos y que la municipalidad se hace cargo de esa denuncia, también carabineros pero fueron recibidos con piedras, aceite caliente y agua también Sí, escuchemos que dijeron los vecinos de la calle San Isidro ahí en Santiago Centro San Isidro, esquina Santa Isabel, y hay un carro hasta 11, 11 y media de la noche y mucha gente, no hay fiscalización en este sector Sí, es poco higiénico igual Las veredas quedan claro con grasa, como es informal Sí, es un poco molesto, ¿no? Antihigiénico Esto tiene que ver, Pancho, también con el crecimiento de esta actividad me da la impresión que durante la pandemia y con el creciente desempleo Exactamente Hay quienes decidieron emprender con uno de estos carritos de comida ambulante saturando un poco la oferta que hay en la vida pública Sí, bueno, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? El comerciante ambulante dice, bueno, llevamos 6, 7 meses sin trabajo nosotros nos quedamos sin trabajo por esta suspensión de los contratos o con todos los términos de los contratos de alguna forma hay que llevar la plata a la casa, la comida a la casa y bueno, la única forma que encontramos es hacer sopa y pillas vender anticuchos, una serie de situaciones que es la otra cara de la moneda, ¿no? Yo necesito trabajar, muchos de ellos, nosotros hemos conversado y dicen, bueno, entonces que la municipalidad nos regule que nos dé los permisos y que nos ponga un sector donde nosotros pongamos entonces, pero ahí es una lucha entre las autoridades y los comerciantes ambulantes y que se ha complicado en esta pesquisa de lo que hoy, al día de hoy lo legal es haberlo sacado porque al día de hoy legalmente no está permitido ni por ley ni por ordenanza municipal pero finalmente ahí hay un conflicto una pugna que viene hace muchos años en que los comerciantes ambulantes dicen bueno, pero déjenos trabajar yo estoy vendiendo qué sé yo, mascarillas, pañuelos, lo que sea no estoy robando déjenme trabajar, regúlenme un permiso y por el otro lado las autoridades dicen que esto no puede ser así porque hay quienes tienen sus negocios regulados que pagan patente y por otro lado asocian a este comercio ambulante con la delincuencia que los carteristas roban el celular los esconden acá con este es una pugna un ir y venir de situaciones con respecto al comercio ambulante en la comuna de Santiago sí, y también te voy a sumar otro factor que es un tema más que nada cultural son sectores son comunas donde viven muchos inmigrantes colombianos y venezolanos y en esos países culturalmente hay una mucha más presencia de comida ambulante cuando uno va a esos países la presencia de carritos ambulantes que por ejemplo en Venezuela te venden arepas es mucho más que en Chile y eso también se ha traducido a que haya más presencia de estos carros también en comunas como en Santiago Centro sí, claro la cultura del carrito hay muchos países como Venezuela como Colombia situada en Sudeste Asiático está lleno México para qué hablar hasta grillos fritos que encuentras en la calle en carritos en México entonces lo mismo en Sudeste Asiático en Venezuela en Colombia Ecuador hay cultura de carrito acá no tanto o por lo menos todavía eso no se regula y es una situación que hay conflicto en varias comunas no solamente en Santiago Centro pero en este caso toca en Santiago Centro claro Pancho, escuchemos que dijo uno de los fiscalizadores que ayer fue agredido por estos vendedores ambulantes muy violentos ustedes pudieron ver en las imágenes no respetan a carabineros nos atacaron sufrimos agresiones pero logramos el cometido muy violento decía ahí el fiscalizador que ayer fue atacado incluso con aceite caliente bueno esto tiene que ver también porque la fiscalización son vendedores ambulantes que no solamente están vendiendo en la calle muchos de ellos sin permiso sino que también venden comida lo cual ahí hay un tema sanitario de por medio que las autoridades tienen que velar de que justamente esta comida que venden esté en buen estado y ahora ojo en este tema tangencialmente toca también el tema de la sensación de impunidad mucha gente sobre todo mucho comerciante ambulante dice bueno tenemos asesinatos todos los días están aumentando los robos las encerronas los portonazos etcétera etcétera aún en el entendido que legalmente no está permitido la gente dice bueno hay tantas otras cosas de que preocuparse primero y se preocupan con tanta vehemencia de quitarnos los carritos en las redes sociales los memes abundan carabineros desarticuló peligrosa banda de vendedores de jugo y situaciones como esa pero es una pugna que hay en que carabineros por instrucción legal tiene que hacerlo porque la ley no permite que estén pero por otro lado la gente dice bueno la autoridad porque no nos regula y nos permite vender si sobre este tema se refirió también el alcalde de la comuna de Santiago Felipe Alessandro el año pasado nomás decomisamos 33 toneladas de alimentos que fueron destruidos luego de los decomisos comida sin ninguna resolución sanitaria sin ninguna cadena de frío imagínense que hoy día van a haber 32, 33 grados imagínense lo tóxico que puede ser para la salud ingerir ese tipo de alimentos Pancho ahí está justamente el tema al que hacíamos mención los riesgos sanitarios de comprar comida con carritos que no tienen la debida autorización el alcalde de Santiago decía ojo 33 toneladas de comida decomisadas el año pasado y en muchos de estos casos carritos que no tienen una autorización para operar o que no tienen la sofisticación suficiente para tener la cadena de frío correspondiente y poder vender los alimentos que venden claro ese es el tema porque muchas veces hay muchos de estos carritos que venden carnes sushi es decir una serie de alimentos que necesitan una preparación adecuada la carne tiene que tener una cadena de frío sobre todo si hay pollo por ejemplo cuando vemos anticuchos de pollo los sushi que hay a veces pescado crudo necesitan una cadena de frío y si 20 personas se compraron los sushi o los anticuchos de pollo y se intoxicaron 20 personas ¿quién responde? porque tú vas a un restaurante intoxicas por culpa al restaurante y se le pone una acción legal al restaurante en este caso ¿quién responde? nadie sí, sí, sí oye me acordé de haber leído hace poco en la prensa de un carrito ambulante en Singapur creo que era en Singapur un carrito ambulante que tenía dos estrellas Michelin era un carrito ambulante premium que barato no debe haber sido pero era tan rica la comida que daba que se ganó la reputación mundial tenía dos estrellas Michelin por la comida que vendía bueno no es este el caso podemos ver los problemas que tienen estos vendedores para poder operar ahí en Santiago Centro escuchemos justamente que dijeron uno que dijo uno de estos vendedores no estuvo bien que le pusieran gas pimienta a las mujeres eso no se hace le puedo asegurar que las personas que están acá trabajando son personas honradas no son personas que trabajan con ningún tipo de sustancia psicotrópica bueno un tema del que estaremos hablando sin duda en los próximos días para ver cómo se regula esta actividad de los vendedores ambulantes de comida ahí en la comuna de Santiago Centro a la vuelta de la pausa Pancho vamos a hablar de un tema escalofriante una madre que es acusada de haber terminado con la vida de su hija estamos hablando del caso de Melisa ayer fue formalizada Mierta Ardiles así que Pancho nos estarás dando